¡Muy buenas tinefilos y bienvenidos de nuevo a Poppy TV! Hoy vamos a hablar de Sweet Tooth, titulada también aquí en español El Niño Ciervo, estrenada el pasado 4 de junio en Netflix, así que os dejo unas imágenes y ahora comentamos esta nueva serie basada en un cómic de DC. Un peligroso virus ha devastado al mundo, convirtiendo a los nuevos bebés en híbridos de animales y humanos y a otros adultos llevándolos a la muerte. Gas, un chico mitad humano mitad ciervo, se separa de su padre y emprende una aventura en un mundo tan grande que ni él mismo se lo cree. Gas sigue su camino y en su aventura va conociendo a diferentes personas que le ayudarán y otras que lo están buscando. Bueno, comenzamos a hablar un poco de Sweet Tooth, El Niño Ciervo. Yo voy a referirme a la serie a partir de ahora en el vídeo como Sweet Tooth a Secas, que es como se ha titulado en su versión original. Así que lo normal sería llamarla pues como realmente su versión original, que es Sweet Tooth y punto. Los creadores de la serie son Jim McCall y Beth Swart. De Jim McCall no he visto nada de su filmografía, con lo cual pues mis disculpas y no vamos a hablar de ella. En cuanto a Beth Swart, pues lo que podemos decir es que es su primer trabajo como directora. Aunque sí que es verdad que ha hecho otros trabajos como guionista. Y dirigiendo otros capítulos pues tenemos a Robin Grace por un lado y por el otro al nombre que sí conocemos, que es el nombre de Toda Fraser, que trabajó dirigiendo algunos de los capítulos de algunas series como por ejemplo, pues Star Girl, The Affair o Penny Dreadful. Y terminando esta primera información pues hay que decir, porque hay que decirlo, que Robert Downing Jr. es productor de la serie. Aparte de Warner Bros., Netflix y DC Entertainment. Bueno, hay que decir que Sweet Tooth está basado en el cómic de DC de Jeff Lemire, y que su primera edición fue en 2009. Aunque después tendría un reboot más adelante titulado Sweet Tooth The Return. Tengo que decir que el cómic parece ser algo más oscuro y más adulto que su serie de Netflix, pero aún así la serie intenta mantener el tono del cómic y así ser pues más accesible para todo el público. Es decir, a mí me hubiese gustado ver pues por ejemplo una adaptación algo más oscura, más adulta y un poquito más violenta, ¿no? No, tampoco hay que irse a Invencible o a The Voice, ¿no? De violenta no tan exagerado, ¿vale? La pandemia que se desarrolla en la serie pues es prácticamente lo que vivimos hoy en día. No al pie de la letra, obviamente, aquí no están naciendo híbridos, por lo menos que yo sepa. Pero sí es verdad pues que hemos visto fallecimientos desgraciadamente a causa del virus, como hemos visto en la serie, sobre todo en nuestra primera etapa del virus. Por otra parte en la serie también hemos visto mucha gente usando gel desinfectante de manos, mascarillas, aunque luego es verdad que hay otros planos que vemos gente sin mascarilla sin ningún sentido, cuando están a lo mejor delante de alguien que puede estar enfermo. Bueno, pues no lleves la mascarilla si no quieres. Pero realmente lo que intenta reflejar la serie también está un poco conectado con lo que hay hoy en día, ¿no? Aquí no choca tanto, ¿no? Porque, como he dicho, no es una pandemia al pie de la letra de lo que vivimos hoy en día, pero de todas formas tiene mucho que ver e intenta contrastar esta ficción que tiene la serie con lo que hay en la realidad, ¿no? Hoy en día que está sucediendo, como puede ser esta pandemia que todavía no hemos salido de ella del todo. Entonces, pues ese contraste está muy bien contado y yo creo que encaja a la perfección. Que además también contrasta muy bien esa fantasía con ese drama, ¿no? Con el nivel dramático de la serie. O sea, pensad en un niño que es mitad ciervo, mitad humano, que para algunos es considerar un monstruo, ¿no? En cuanto al enfrentamiento que vemos pues entre esta organización que va como de cacería, ¿no? Detrás de este niño ciervo de gas. Y además pensar también en el contexto dramático de un niño que se ha separado de su padre y ahora tiene que vivir pues una aventura en la que se va encontrando a gente por el camino, va haciendo amigos y enemigos. Y pues una aventura fantástica y adolescente bastante chula. Por ejemplo, hablando de uno de sus amigos, esto se ve en el tráiler, se ve en el póster, se ve en la promoción. No es spoiler tampoco. Esto es un vídeo sin spoilers, ¿recuerdo? Bueno, de lo que hablaba García en el Melío, gas y el gran Duyón, ese contraste, ¿no? De ese niño que es una figura pues a priori indefensa, obviamente es un niño de 10 años. Y por otro lado pues este gran Duyón que es un tío gigantesco con un rifle y que es como una especie de protector de gas. Luego la serie juega mucho con historias paralelas, ¿no? O sea, desde el principio vemos como una serie de personajes, ¿no? Como te suelen presentar la mayoría de series de hoy en día. Pero todos van con caminos distintos, ¿no? Y vas viendo como sabes de más que esos caminos pues al final se van a entrelazar. Además todo está rodado en una atmósfera muy bonita, en sitios y lugares muy verdes, mucho bosque, mucho campo. Y pues eso también da bastante alegría visual al espectador. Y luego por la parte villana, ¿no? Por esta organización que busca a los híbridos, pues la verdad que lo que vemos es los horrores que puede llegar a cometer el hombre en nombre de la ciencia. Que además por otro lado pues todas estas aberraciones que se cometen te hacen cuestionar la moral humana. En cuanto a los efectos especiales, es verdad que en algún momento deja bastante que desear. Hay bastantes escenas en las que se ve que claramente estamos viendo efectos especiales y que por supuesto no son los más caros que hay hoy en día. Y en cuanto al maquillaje, sobre todo de estos híbridos, ¿no? Que es lo que hay más que maquillar. La verdad es que algunos me funcionan y otros no. Y que hay una cosa muy rara, a ver si alguien es capaz de aclarármela en comentarios. A ver, si habéis leído los cómics quizás no me interesa, pero bueno. Vosotros escribir, da lo mismo. El caso es que hay humanos, o sea, de estos niños híbridos, hay algunos que están como más humanizados, o sea, tienen más parte humana que animal, y otros tienen más parte animal que humana, ¿no? Esto me llega a desconcertar en algún momento, ¿no? Porque casualmente dos de los personajes, otra vez le he dado al micro, dos de los personajes que vemos que son más humanos que animales, han convivido con humanos mucho tiempo. Mi pregunta es, ¿estos niños se hacen más animales por estar en un ambiente salvaje? Y al convivir con humanos, ¿cogen más parte humana o cómo va? Es que no entiendo, eso no lo entiendo muy bien. Es bastante desconcertante para mí. Pero bueno, supongo que en algún momento tendré alguna explicación. Y por supuesto, Netflix, si estáis viendo este vídeo, deja de cancelar series, por favor, os lo pido. Porque llegáis a cancelar cosas que se merecen la pena, y otras que son realmente de vuestros peores trabajos, ¿vale? Pues no los canceláis y hacéis 27 temporadas. Entonces, por favor, si le dais vueltas a lo de Sweet Tooth, por favor, no canceléis esta serie. Dejadla fluir. Y por último, pues ya, antes de cerrar y dar nota, voy a hacer referencia a una cosita, que es el personaje de Bobby. Todos recordamos, pues, a gente como Baby Groot, Baby Yoda. Bueno, pues, todos queremos un peluche o algo de merchandising de esos personajes porque son realmente adorables. ¡Realmente adorables! Bueno, es una aventura con un tono agridulce, a veces, ¿vale? Que, pues, si no tenéis nada o no estáis viendo nada ahora mismo, os recomiendo que le echéis un ojito a Sweet Tooth, porque la verdad que creo que es accesible para muchísimo tipo de público, un público muy extenso, y creo que puede entretener a muchísima gente. Que, por cierto, no lo he dicho antes, hay un narrador durante la serie, creo que la mayoría de las veces al inicio y al final del capítulo. No recuerdo mismo a priori si hay alguna narración de él que esté a mitad de capítulo, no me acuerdo, lo siento. Pero bueno, el caso es que el narrador, cada vez que abre la boca, es para decir algo realmente maravilloso, porque creo que da un tono a la serie en cuanto a esa voz en off, muy chulo, y además, ya digo, cada vez que abre la boca ese narrador, es para decir algo interesante, o algo importante, o algo moral. Entonces, pues, es la leche. Bueno, así que vamos a ir votando ya esta Sweet Tooth de Netflix, a la que le vamos a dar desde PopiTV un... 7. Sí, le doy un 7 a Sweet Tooth. La verdad que me ha entretenido bastante, creo que cuando Netflix hace las cosas bien, pues hay que aplaudirle, hay que darle la enhorabuena, porque como todos sabéis, y esto lo voy a decir aquí por si alguien no se ha dado cuenta, hay otras plataformas aparte de Netflix y probablemente tengan el mismo buen contenido. El problema es que Netflix sube tanto contenido que al final la mayoría de su contenido acaba cancelándose o haciendo el imbécil. Bueno, la verdad que una serie súper entretenida, una aventura fantástica, adolescente, muy chula, y que con el tema de la pandemia, pues también está un poco en referencia a... Ahí interconectado con nuestra realidad, ¿no? Parece que estamos hablando ya de un multiverso. Bueno, con esto vamos terminando el vídeo de hoy, espero que os haya gustado como siempre. No olvidéis darle un like y suscribiros al canal si os gusta el contenido, claro está. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos. ¡Gracias!